Conmigo, conmiga, aquí estamos en directo, en la ventana de Monor, de todos tenemos algo que decir. Empezamos una nueva tertulia. Bueno, una alegría de estar aquí en directo contigo, seguimos avanzando, seguimos moviendo información de la buena. Gracias a esta tertulia, a estas tertulias, a todas las tertulias, a toda la información que hemos movido, pues vamos llegando a síntesis, a conclusiones, como la de los orbes. ¿Eh? Que está allí, está allí, pero no te das cuenta, no lo realizas, no lo procesas, llega un momento y dices, anda, si está allí, si hasta te lo dicen y todo, pero no me daba cuenta. Pues ahora sí, ya nos damos cuenta. Y como no, como no, como no, saludar al chat. Andrea, Facundo Bafi, Andrea, Ainoa, Luqui, Mariel, Andrea, Maya, Marta, Sorele, Yagisocas, Ainoa, Gabriel San, Mariel, Luqui, Danilo, Flortiare, Yagisocas, Maelena, Escudero, Álvaro, Hanspeter, Luisa, desde Pachuca, Montenegro, Mi Mundo, Luqui, Gabriel, Primi, Jaca 101, Guadalupe, Espejos del Cielo, Solete, Amores, Candy, Leni, Aragón, Flortiare, Mario Santos, Luisa, Refusten, Atlántida, Viviana, Pericles, Norma, Rocha, Seba, Julia, Nancy, Imanor, Silvana, Maura, Montenegro, Luis Rodríguez, Mario, Nora, Agustín, Carlos, María María, Solark, Grisel, Osvaldo, Escoboza, Francisco, Benito, Mera, Julia, Noemi, Manor, Charo, Requejo, Carlos, Antonio, Rica, Ramiro, Ángela, Rodríguez, Maelena, Escudero, Refusten, a todos, una alegría de estar aquí en directo contigo. Y si falta alguien, ya vendrá, ya vendrá. Y también a Lila González, de Puerto Rico, 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 María Cortés, Ismañor, Patricia Morelli, de Italia, Chao, Patricia, Alina, bueno a todos, Osvaldo, una alegría de estar aquí en directo. Y bueno, decirte que soy escritor del libro Monor. No sé si lo sabe, yo creo que sí, pero bueno, yo lo cuento. El libro, si lo deseas comprar para poder leerlo, lo tienes en esta página, monor.org. El libro lo tienes en hispano, en inglés y en portugués. Cualquier duda que tengas, me escribes a mi mail, sergio.monor.rg. Si tienes alguna duda del libro en inglés, puedes escribir a rosana.monor.rg. Y si es del libro en hispano, a simone.monor.rg. Si quieres pedirme una tertulia, me la pides a sergio.monor.rg. Si quieres que te lea unas cartas, me las envías a sergio.monor.rg. Este es mi mail directo. Que quieres participar en el Facebook, sergiopopmonor. El perfil número 6, que era el número 8. sergiopopmonor. Y luego, que quieres participar en el grupo, el grupo sergiomonor. Que quieres ver parte de los vídeos que yo grabé en caja de Pandora, los tienes en Vimeo. Vimeo, sergiomonor. Que quieres estar al día de este canal de YouTube, pues pones YouTube, sergiomonor.rg. Y te aparece una imagen similar a esta. Le das a la pestaña roja y a la campanita de recibir notificaciones. Y así estás al día de todos los eventos, tanto en directo y en diferido. Si alguna persona alguna vez no recibe notificaciones, pues lo que tiene que hacer es desuscribirse y se vuelve a suscribir. Sí, igual funciona. Como siempre, voy a dejar una imagen en las que a mí me gustan y voy a leer alguna carta. Ahí, preparados para darle duro al bicho. El león. Tú te sientes seguro porque estás lejos y a salvo con todas tus lucecitas, tus libros y tu música. Sergio, ¿por qué nos quieren hibridar? No quiero dejar de hablarte. Yo tenía un montón de preguntas para hacerte, pero me da pánico que me escuche toda la gente. Yo solo quería hablar con vos. ¿Sabes que vi la cabeza de un alien gigante sobre el Congreso de la Nación? El día que asumió Macri me dio mucha impresión. Llegué a la conclusión que ellos se colocan sobre los edificios y desde allí deben poder gobernar todas las situaciones que suceden dentro de esos lugares. ¿No crees? Porque si un edificio está tomado por un ser, esa energía a la larga debe penetrar en las mentes de las personas que trabajan allí. Y los hacen actuar a su favor. Por favor, si quieren también, vi hombres que mutan sus ojos. Mi exnovio se transformaba, se le ponían los ojos amarillos como de gato muy extraño, no entiendo. Y luego otra vez en un bondi también me pasó, parecía como una arcena implantada. Y toda la gente de pronto empezó a hablarme y tenían todos los ojos medio amarillos, parecían zombies. Me asusté, no entiendo por qué están pasando cosas raras. Ir Manor Lagos. Agnado Inmigo, no sé si sabes de esto referido a Valencia, buscaba otra cosa y apareció esto. Te envío ambos enlaces por si los ves interesante investigar y compartir. Una de las gárgolas muestra a un monstruo abrazándose a un reptil. Dientes como cuchillos y cuernos grandes y fíjate en las caras humanas debajo suyo. Voy a ponerlo. Y menor Lagos. Ahí parece que se esté formado. Foyando a la iglesia o al templo. ¡Qué cochinetes! Ahí está. ¡Qué imaginación! ¡Qué foto más extraño, ¿no? Parece que le da un tirón de picha. La Virgen María a cada uno. O le toca los huevos o le da un tirón de picha. Una de dos. Mira, si parece el alien. ¿Eh? En la lonja de Valencia aparece un alien. ¿Qué imaginación tenían entonces? ¡Qué imaginación! ¡Qué buena foto esta! ¡Qué buena foto! Esto pertenece a la lonja de Valencia. Y bueno, esto es... Y bueno, esto es... Corría el año 68, concretamente un día de verano de un 31 de agosto en la localidad valenciana de la Yesa, Valencia. Cuando ocurrió uno de los avistamientos y encuentros ufológicos más extraños de la historia de nuestro país. En las proximidades de la localidad, en un barranco a 5 kilómetros de este pequeño pueblo montañoso, tres hombres se disponían a descansar después de un día de caza a la interperie. El apetito era notable después de una jornada en el monte, así que dispusieron a preparar una torra de carne. Lo que tuvo que ser una comida más entre amigos se convirtió en una de las mayores experiencias en la vida de estos hombres. Aquí os dejo un artículo de nuestra sección. En una torrida tarde de verano, de las últimas de un mes de agosto del 68, antes de abrir bocado los tres cazadores que habían pasado una jornada de caza en las proximidades de la Yesa, ven una especie de fogonazo en el cielo. Ajeno y restando importancia de lo que ha visto hace escasos momentos, Mateo Chover, residente en la localidad de Liria, se acerca al borde del barranco para orinar antes de la comida. De repente ve al otro extremo del barranco una figura de un ser tanto extraño. Atípico que nada tenía que ver con los rasgos de un ser humano, de una complexión atlética, con cabeza de reptil, rasgos de lagarto y dos ojos enrojecidos cercana a la visualizada en la mítica serie de V. Manos con garras propias de una película de ciencia ficción y un rabo o cola alargado que producía el fin de una larga extremidad de su cuerpo. La descripción era más propia de lo que en mundo ufológico se conoce como un reptiliano. Las tres partes mencionadas eran visibles sin ropajes, al ojo de aquel cazador atónito por lo que estaba viendo. El resto de su cuerpo parecía cubierto por un mono blanco como si de un traje especial se tratase recorriendo desde la zona del cuello, cubriendo hasta las muñecas y terminando en unas botas de un color blanco cegador. La distancia era suficiente como para que aquel cazador, con vista de lince, pudiera apreciar detalles tan significativos como la mochila metálica de un tono parecido al aluminio, brillante y con una antena negra que llevaba a aquel ser en su espalda. Agazapado entre arbustos y matorrales, Mateo, después de un momento de miedo y de quedar paralizado, avisó mediante señas a sus dos compañeros para que pudiesen ver con sus propios ojos lo que él estaba observando. Aquel ser que permanecía inmóvil sin percatarse de los cazadores parecía que esperase algo. En esos minutos de incertidumbre creyeron observar que aquel ser que no parecía humano sacaba una lengua bífida cada cierto tiempo, como si de una serpiente se tratase. Aquellos minutos fueron eternos, llenos de terror y de incógnitas por lo observado, como si de una presa se tratase, seguían ahí escondidos y agazapados, a la espera de poder averiguar más, solo que esta vez ellos se sentían presas y no cazadores por el miedo que recorría sus cuerpos. De repente, mientras según escondidos, apareció un objeto volador en forma de cilindro con un aspecto metálico y color negro, que no emitía ningún sonido y que reflejaba el sol en sus esquinas como si de un espejo se tratase. Más asustados que nunca, los testigos retrocedieron casi arrastrándose hasta refugiarse con sus escopetas entre unos zarzales. El miedo se multiplicó tanto entre los cazadores que Mateo perdió su gorra de caza. Pasados unos minutos, mientras seguían escondidos, escucharon un fuerte ruido como si de un despegue se tratase, pero con engranajes a su vez. Y pasados unos segundos, cesó. Con la vista en el cielo, de nuevo aquel fogonazo con una ligera estela que desapareció repentinamente. Después de aquello, les costó salirnos sin antes beber agua, mojarse la cara y aclarar la vista, pero al final lo hicieron con precaución, comprobando el terreno donde el humanoide había estado y las cercanías de donde se posó aquel objeto. Como si de una guerra se tratase, se armaron de munición hasta las trancas para bajar a hacer comprobaciones. Llegaron al lugar en los alrededores, había un fuerte olor a azufre, como apodrido. Las ramas de algunos árboles estaban quemados, hechas carbonillas, como si un incendio acabase de pasar por aquel lugar. La tierra estaba reseca y hallaron varias huellas de pisadas sin ninguna marca o característica, donde tan solo pudieron comprobar que aquella huella era más propia de un gigantesco jugador de baloncesto. No pudieron evitar poner sus botines en la huella, para estimar cómo debía de ser aquel reptiliano. La sorpresa era tal que no podían ni llegar a imaginar lo que medía aquel ser, pero tenían clara una cosa, aquello era una mole y seguramente en una lucha contra ellos tres los hubiera matado. Fue entonces cuando encontraron el árbol donde Mateo vio que esperaba el ser. Haciendo estimaciones, ya que tocaba las primeras ramas, aquel lagarto medía más de dos metros y veinte centímetros. No cabía duda, aquello era una mole. La curiosidad hizo que los cazadores caminaran hacia una cueva cercana, pensando quizás que el humanoide había podido salir de allí, pero desistieron poco rato después por culpa de la maleza. Sin apetito ya optaron por dejar la torra para otro día. No tenían hambre, aquel susto de sus vidas les había quitado las ganas de todo. Por el camino de vuelta, montados en sus bicicletas, se toparon con una pareja de guardias civiles que no les hicieron caso alguno y les dijeron, por estas tierras eso es normal, los ha visto más gente. Completísimo protocolo antiparasitario. Esta es una de las mejores páginas sobre el tema. He encontrado, si ojeas un poco por el menú, te darás cuenta de pautas muy precisas de cómo actúa la trementina y qué hay que hacer para asegurarse de lanzar rápido fuera del cuerpo los cadáveres de los bichos, para no envenenarse con sus toxinas. Además da muchos datos históricos, de usos de recetas tradicionales, datos científicos, en fin, muy interesante a mi entender, también analizan diversas marcas. Aquí lo tienes, resinadepino.com Amanda, D.L. Buenas tardes Sergio, quería compartir contigo y con los conmigos una información que encontré hoy haciendo limpieza en casa. Se trata de un manual de medicina natural con información y procedimientos, aunque me fui directamente a la sección del ajo, el cual dice así. Rico en principios activos, contiene glucósido sulfurado, alina, enzimas y vitamina A, B1, B2, C y niacina. Las sustancias sulfúricas que contiene son altamente volátiles y transportadas por la sangre una vez ingerida. Impregnan todos los órganos y tejidos. Un dato curioso, los egipcios preparaban collares de ajo y les ponían a los niños para protegerlos de los parásitos. Posee grandes propiedades hipotensora e hipoglucemiante. Provoca un descenso de la tensión arterial, tanto la máxima como la mínima. Tiene efecto vasodilatador y fluidifica la sangre, por lo que es muy aconsejable para quienes sufren de hipertensión, arteriosclerosis y trastornos circulatorios en general. Reduce el nivel de colesterol y de azúcar en la sangre. Es un antibiótico y antiséptico general, por su alto contenido en azufre y es demostrado su acción bactericida frente a hongos, cualquier virus, etc. En infecciones intestinales no solo elimina las bacterias, sino que respeta y regula la flora intestinal. Como uso externo elimina verrugas y callos, aplicándolo directamente sobre la parte interesada, cuidando de no tocar el alrededor. Es un comportamiento útil en todo tipo de infecciones urinarias bronquial intestinal, que además de destruir los microorganismos patógenos, estimula las defensas y aumenta la producción de glóbulos blancos. Por último, el consumo de ajos estimula y conserva la virilidad. Eso es. Un poco de agua que se me seca la boca. Por último, el consumo de ajos estimula y conserva la virilidad. Recetas. Hacer jarabe, dos cabezas de ajo ralladas y mezcladas con 100 gramos de azúcar y un vaso de agua. Se toma dos cucharadas al día en caso de presión alta. Bálsamo. Machacar dos dientes de ajo con tres cucharadas de aceite de oliva. Sirve para friccionar el abdomen en caso de gusanos intestinales, en la planta de los pies en caso de tensión alta y en la columna en caso de vértigos. Licor de ajo. Machacar 50 gramos de ajo pelado y macerar durante 21 días en alcohol de 95. Pasarlo todo a tarro mayor y añadir un litro de vino blanco seco. Dejar reposar un día, después filtrar y embotellar. Se consume solo una cucharada antes de las principales comidas. Ayuda a regularizar la presión arterial y del corazón. Y hasta aquí lo que cuenta del ajo. Espero que te sea de interés. Como dije, es un manual muy completo con infinidades de plantas y recetas, por lo que si veo alguna otra información interesante, te la haré llegar si lo ves inconveniente. O bien si te interesa cualquier otra planta, la localizo y te la hago llegar. Un gran saludo y con brazos para ti y toda la monada. Amanda. Amanda. Ignacio Izquierdo. Las fotos de hoy. Las fotos de hoy. Están en todas partes. Querido Sergio, están en todas partes. Mira qué foto. Es un desfile en fiestas de la comunidad valenciana. La carroza de la reina cristiana. Bien visible, sin ir a buscarlo. Un con brazos. Y el Draculín ahí. Por eso es la reina cristiana. La reina cristiana y Cristo abriendo la boca. Ahí saludando a todos. Allí tienes a Cristo. Hola, Sergio. Estoy mirando el vídeo de infestación dragón. muy buena la recopilación esa señora es tal cual ella dice y está bien mostrar todo junto así porque si no muchos no lo quieren entender piensan que son casualidades y no lo son el poder de las imágenes y los símbolos es tan fuerte de bronca la gente no quiere aceptarlo están programados muy zarpado en argentina pero ya desde los 80 lo hacen sólo que ahora parece ser peor me asombré recién al ver entre todos los gráficos la portada del caldero mágico yo era re fan de ese cómic era mi historieta favorita de disney porque hablaban de los druidas y me parecía todo súper misterioso cuando empiezas a leer o ver esas cosas a las cinco o seis años te llama la atención no me daba cuenta de que había dragones ahí y lo leí mil veces era muy adicta a los cómics de disney claro en aquel momento así infestaban a los niños porque aún no habían tantas películas aún se dibujaba toda mano llevaba muchísimo más tiempo hacer películas y no se sacaban tantos por a por año al margen de que los niños casi no teníamos acceso la tecnología las computadoras eran muy primitivas y había televisión sólo durante el día en los 80 nos programaban con los cómics me da bronca darme cuenta de todo esto porque era muy adicta a leer todas esas historietas las guardaba como tesoros ayer me asusté al darme cuenta que el tarot celta que compré en el 2015 era mi primer mazo de tarot al revés la parte de atrás de las cartas que tanto me gustaba porque el dibujo está bien lindo es al final de todo un mundo de dragoncillos todos los dibujitos que tanto me gustaban por todo alrededor de las cartas eran todos dragones azules y no lo notaba o sí pero no lo veía como una amenaza estuve haciendo tiradas con esas cartas en el año 2015 el año pasado y este y este ya no lo hago pero ahora no sé cómo sacar acá ese mazo había empezado a ver seres dentro de las cartas por eso dejé de usarlos veía seres en otro tarot también que me regaló una amiga el tarot de la estrella de sirio o algo así encima yo empecé a leer el tarot porque influencia de esa piba que ahora está de novia con amenofis a mí nunca me había gustado los tarot los tarot me daban un poco de miedo porque pensaba era magia negra pero ahora ella decía estaba todo bien ayer también encontré dragones en la cerveza corona yo nunca bebo cerveza porque no me gustan y no le había prestado jamás atención pero ahí estaban súper gigantes en las botellas las cajas las latas y la gente se la compra y encima lo beben orgullosos porque aquí en argentina supuestamente dicen la cerveza más cheta de esa en esa corona sale más cara que todas las otras supuestamente el mejor y más rica y es la que tiene ahí los dragones bueno voy a seguir viendo el vídeo me súper duelen los dedos por usar el teclado el miércoles estuve sin tergética y siento todo el cuerpo hipersensible retomé el tratamiento por suerte porque había dejado de ir hace unos meses pero realmente es muy buena la técnica es demasiado fuerte como te reacomodan todo el cuerpo pero no sé si podrán arreglarme bien del todo quitarme las entidades si es que me entró algo con ese exorcismo y lo que pasó con esa gente que estés muy bien me gusta ver que hay un honor más de plata tal vez pueda comprar el libro el libro y gracias de verdad me hace muy bien escuchar toda la información que subes y ahora nos vamos con alejandro pero 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 yo es que tengo una debilidad tengo una debilidad tengo una debilidad no va a ser muy largo pero un poquito de los papitos un poquito de los papitos un poquito sí es que es información hay que conocerla esta información desculpabiliza yo sé que esta información a medida que la les desculpabiliza como son los encargados de culpabilizarnos pues al al ver lo que han hecho ellos que supuestamente te señalan a ti como pecador y pecadora pero bueno uno ya subconscientemente se va liberando y empezamos por aquí de la misma época es el caso del religioso robert arvisel quien en francia dirigía un convento con casi cuatro mil monjas yo robert arvisel e robert arvisel creo que era obispo e arvisel robert aquí tengo yo el gallo y mis gallinitas un convento con cuatro mil monjas bien dios mío dios mío que alegría viva jesús viva jesús que idea más buena que has tenido las presiones de roma hicieron que confesase que cada noche dormía rodeado de varias monjas ahí viene ahí en la cama con cuatro mil por mira josephine bien y si bien si se suaga avec moi josephine bien bien on va dormir ensemble josephine eh ah net y ahí si yo a ver como si a net a net por lo menos dos aquí para aquí eh y si vienen tres ya no te digo nada eh caroline bien si caroline oui 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 toi caroline bien si se suagra avec moi aussi eh van a dormir todos juntitos eh con el señor obispo que regenta eh el convento este no era la gran abadía este era el convento del señor obispo robert arvisel con el libro eh las presiones de roma hicieron que confesase que cada noche dormía rodeado de varias monjas con el fin de mortificar su cuerpo lo hago porque sufro porque sufro estoy mortificándome estoy sintiendo el pecado y sufro mucho mucho lo que no dijo es que durante esa mortificación dejó embarazadas a unas ciento cincuenta monjas por ahí va ciento cincuenta embarazó follarse se folló quinientas ochocientas eh no daba abasto no daba abasto entras en ese convento y dices todas para mi de verdad y miras a jesucristo y esto esto para mi joder re dios eh que bien este dios sí que sabe que bueno que es dios con sus hijos que bueno al juicio las religiosas más jóvenes declararon que arvisel las ataba desnudas a unas gruesas argollas sujetas en los muros del convento y después las justigaba cuando ya aparecía la primera sangre en sus nalgas roberto arvisel las violaba repetidas meses eh las violaba ahí pim 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 eh venga roberto venga roberto venga 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 confiésalas confiésalas a todas eh eh dales el legado de cristo venga robertito tú sabes Para su particular lucha contra la lujuria dentro del ámbito religioso, Alejandro III nombraría dos valerosos religiosos, el monje Klerkbald de Canterbury y el obispo William de Lincoln. Poco más tarde, el papa descubriría que el primero, el que suponía que le iba a ayudar, tenía 17 hijos ilegítimos. 17, que se supiese. En una aldea cercana, ¿eh? Claro. Es que llegaron los españoles a América y se pusieron a violar a las nativas. Si lo hacían en Francia, lo hacían en Italia, lo hacían en España, ¿no lo iban a hacer en América, que allí no había ni testigos? ¿Eh? ¿No lo iban a hacer en América, que no había ni testigos? Y el segundo, William de Lincoln, había decidido adaptar un particular sistema para saber si las monjas recluidas en los conventos ingleses mantenían su castidad intacta. El sistema del obispo William, ¿eh? Este sí que sabe, ¿eh? Es que la soledad, la soledad en un monasterio, la soledad en una abadía, la soledad en una iglesia, te ayuda a discurrir, a llegar a buenas conclusiones, ¿eh? Te, te, y con la ayuda de Dios, ¿eh? Te inspira, te inspira, inspira, ¿eh? Entonces el Papa descubrió, el obispo William de Lincoln, ¿eh? Tenía un sistema para luchar contra la lujuria y el pecado. Y era recorrer todos los conventos de la región y en la soledad de la confesión masajear los senos de las monjas. Bueno, primero. A ver, María Pulisima, mi, 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 mi... Dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. ¿No decía eso Karate Kid? Pues esto es igual. Para ver si estas, las monjas, reaccionaban con libidinosidad, ¿eh? Yo me pregunto, ¿y si reaccionaban con libidinosidad? Se las follaba seguro. Yo creo que sí. ¿Eh? Si reaccionaban, yo creo que ahí mismo. O si tú hubieses sido el obispo, no hubieses hecho lo mismo. Pregunto. ¿Ahí a solas? ¿En el monasterio? ¿En el convento? ¿No hay nadie? ¿Tú eres la máxima autoridad? ¡Un poco de vino! ¡Y pan! 203 Era 203 Y luego quería contar alguna cosita más En Bram Este no es A ver No, era 203 Eso es A ver Si lo encuentro bien Si lo encuentro bien y si no, el próximo día Puede ser el próximo día Si lo encuentro bien Si lo encuentro bien y si no, el próximo día Voy a ver si lo encuentro rápido A ver si lo encuentro rápido Si lo encuentro bien y si lo encuentro bien y si lo encuentro bien Si lo encuentro bien y si lo encuentro bien y si lo encuentro bien Pues bueno El próximo día Lo sigo leyendo Hay tanto Hay tanto Bueno, conmigo y conmiga vamos ya con la tertulia Con el protagonista de hoy Que es Leandro Leandro Ahora me escuchas Perfecto Hola Leandro Había que volver Adelante Una pregunta Leandro ¿Dónde te encuentras? En Olavarría Leandro Leandro Hace un intento más No, ahora peor No, no, no es cuestión de escuchar Se te escuchaba perfecto No, cambia de micrófono No, pero a ver ahora A ver ahora No, está terrible Ahora se te escucha Hola Se te escucha Para establecer El tema es que no tienes suficiente calidad de señal de internet Yo no sé cuántos megas de subida tienes El tema es que tienes muy pocos megas de subida Adelante Adelante, adelante Los nativos de acá de Sudamérica Fueron considerados ignorantes siempre Y en realidad tenían sistemas de contabilidad Como la yupana La yupana es una madera Y en realidad Vienen a ser 40 agujeros Realizaban todas las cuentas Multiplicar Dividir Restar Así que Bueno, después de eso Lo pasaban a una A un kipu Que es una cuerda A la que le realizaban Nudos Y vos Es muy baja calidad No sé qué hacer Leandro Se corta Se corta la Tienes un internet muy flojo Vamos a posponer Vamos a posponer la tertulia Para otro día Porque no se te escucha fluidamente La cuestión no es el micrófono La cuestión es la compañía telefónica tuya Que te da muy poco internet Entonces tienes que conseguir Para el próximo día Tener un suficiente internet Bueno Necesita el mejor señal Quedamos para un próximo día ¿Vale? Espidi Pues Leandro Muchas gracias Y quedamos para otro día De acuerdo Un gran conbrazos Vale Le vale Hasta la próxima Conmigo, conmigo, conmiga Como has podido ver No hay suficiente señal No hay calidad de señal Cada día Ya sabes que estamos improvisando La mayoría de veces sale bien Pero algunas veces Pues no sale No está No es lo suficientemente fluido La señal Para hacer una transmisión Entonces, bueno La posponemos para un próximo día Y nos vamos yendo Así ha durado la tertulia 40 minutos 50 minutos Pues bien Nos vemos Nos saludamos Contamos algunas cosillas Y ya está Y hasta el próximo día ¿Ok? Así que conmigo Improvisar Pero es que no me da tiempo La historia de los papas Bueno, lo que puedo leer Es alguna carta Voy a leer alguna carta más ¿Eh? Voy a leer alguna carta más Y nos vamos ¿Vale? Vale Pues voy a beber agua Porque si me pongo a leer Se me seca la boca Cecilis Lee Bueno Si a ti te parece mejor así Fíjate de leer algo De ese mail De este tal vez No porque es más largo Y más privado Te consulto Porque escuché Sabes de bioenergía Y medicina china Igual si quieres leerlo Pero es que al escribir Por algunos momentos En algunas partes Me da vergüenza Vergüenza No sé Porque no quiero ver La gente que se entere De lo que me pasa Yo no uso Facebook Ni ninguna red social Ni esos programas De mensajería Ni nada Tengo una vida Muy privada La historia Está hiper resumida Te estoy contando Solo el problema final La consecuencia Que aún no pude revertir No era mi idea Que escuchen muchos Mi historia Porque actualmente Estoy muy débil Como jamás había estado Y me asusta pensar Que si muchos Escuchan que estoy mal Eso empeore No quiero darle fuerza A esa historia De enfermedad Pero así Si te parece Mejor responderme En tertulia Avísame cuando sería así Luego puedo verla Hasta ahora me encantó Conocer a Simone Y a una tal Mile Milena Y un colombiano Super guapetón Que hablaba del caos El otro día Ja 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 Me encanta Como habían Tus tertuliantes La tienen Reclara algunos Porque aquí Están pasando Cosas muy raras En Argentina Yo aún no he viajado Mucho afuera Al resto del mundo Pero aquí Se ha quintuplicado La población En los últimos años El tiempo está Aceleradísimo Y el cielo Ya no se ve igual Que antes Pareciera que las estrellas Son de mentira Como de metal No sé por qué Antes me encantaba Mirar al cielo Y ahora me genera Inquietudes Me siento triste Por haberme Debilitado tanto Estaba aprendiendo Cada vez más Y más Y más Y de pronto Me frenaron De un momento a otro Debo restaurar Todas mis articulaciones Siempre supe Que la vejez No existía Sino que era Una enfermedad Y lamentablemente Esa gente El año pasado Te Juro que me aplicaron Mediante imposición De manos Una bioenergía Tan podrida Que me contagiaron Su vejez Era gente Carnívora No sé cómo Fui tan tonta De dejarme hacer Cualquiera Yo empecé Yo empecé A hacerme Reiki Tibetano Hace 15 años Y siempre fui Desconfiada El año pasado Por curiosidad Por querer descubrir Esa tecnología rusa Esas máquinas Vector Que parecían Tan evolucionadas Me dejé Atender Por personas Que no conocía Y parece que Les di acceso libre A los bichos Me mutaron De un día Al otro Fueron Fueron muchos Los cambios En mi cuerpo En mi pelo En mi piel Me abrieron la nuca Se sentía literal El hueco Entre las vértebras Ahora por suerte Lo cerramos Hace unos meses Con radiónica A distancia Porque la gente Que me lastimó Nunca más quiso Darme turno Ni volver a verme Ni responden Mensajes Ni nada Y como pude Con otros terapeutas Mejoré Ya no tengo un hueco En la nuca Pero estoy como Medio partida Al medio En la parte del plexo solar Eso es muy doloroso Pero también me hace Estar más conectada A todo mi alrededor Ahora siento La energía de las cosas Al tocarlas De las personas Siento toda la electricidad Siento muchísimo Mucho más Todo desde que Pasó esto Me parece que el bicho Que me pusieron Todavía sigue Dentro mío Obviamente Si no No estaría así Luego de la última sesión Se había inflado Tres pelotas En mi médula espinal Las hice bajar Como pude Con mis manos Que bastante activadas Están por suerte Porque ser reiquista Aunque con todas las cosas Que me pasaron Y que me enteré Últimamente Ya no sé si eso Es bueno o malo Me da mucha vergüenza Contar todo esto Sergio Porque Por eso no quería Que lo escuche nadie Me asustaba también De hablar en público El hecho de que Me parece Me han estado Vigilando hace un año Y no quiero Que eso empiece de nuevo Ahora freno El tema Y ya está todo Normalizado A mi alrededor Pero tardé Como un año y medio En hacer que dejaran De aparecerme Personas por la calle Con ojos amarillos O símil zombis Simulaban Situaciones En mi alrededor Se acercaban A decirme cosas raras O me advertían O me mostraban Imágenes de payasos Constantemente Entre otras cosas Fue un tiempo Horrible Yo trataba De ni salir a la calle Por lo raro Que me ponían todo Fue algo Que no sé bien Cómo se activó Sucedió en el 2013 Luego de andar Meditando Con un contactado Estraterrestre Mi vibración Se había alterado Completamente ese año Pero no tenía Casi síntomas A nivel físico Como ahora Sino que estaban Jugando con mi mente Me parece Gracias a un médico Chino Y mucha gemoterapia Siempre estoy Con un montón De cristales encima Porque gracias a ellos Volví a caminar Recuperé yo Solo en 2012 Una lesión En mi pierna Que querían operar Y gracias a mis amigas Logré volver A sentirme dueña De mis pensamientos Y acciones Por suerte Volví a ser yo Hasta el año pasado Que de nuevo Caí en manos De gente Inescrupulosa Y otra vez Salí dañada Esto es la vez Más fuerte de todas Es como si cada vez Buscaran dañar más Mi cuerpo Y si yo logro Repararlo Luego al sanar Comprendo más cosas O tengo más capacidades Pero esta vez Es la peor de todas Es como si Tuviera todo el cuerpo Tomado La gente que me atendió Antes de hacerme Bioenergía En unas sesiones Previas Me hicieron un exorcismo Con péndulo hebreo Y en ese momento Sentí algo Se movió en mi columna Y se desprendió El homoplato izquierdo No pude volver a pegarlo En su lugar Cambiaron las formas De mi espalda Y es muy doloroso Hasta el talle De hombros Me cambiaron Sentía que tenía En la nuca abierta Fue horrible Luego mejoré un poco Con radiónica A distancia Y con sintergética También estuve haciendo Reflexología A principios de año Pero dejé Porque lo sentía Muy fuerte Si me apretaban Un poco de más Ya sentía Me desarmaban El cuerpo Me quitaron toda mi fuerza Tras esa Biodecodificación Carnívora Ejercité toda mi vida Y ahora una taza De 250 centilitros Me resulta Extrapesada Estoy segura Esa gente Algo me hizo Ellos pusieron Algo en mi columna Tengo que hacer algo Para recuperar Mi espalda original A veces siento Como si me hubieran Despegado La columna vertebral Entera La corrieron Unos milímetros Y la volvieron A colocar En mi espalda Fue muy raro Todo lo que me pasó En el 2011 Yo estaba muy concertada Concentrada En mi carrera Y en mi desarrollo artístico Hasta que conocí De casualidad A un contactado extraterrestre Y yo sola Me acerqué A hablarle A él Sin que él dijera nada Fue extrañísimo Ese encuentro Me acerqué Y empecé a decir Cosas que salían De mi boca Sin saber Qué era Ni qué hacía Ni nada Y luego resultó Ser un contactado Él me hizo Alcanzar niveles De pensamientos Diferentes Era como que Cerca de él Llegaba a razonamientos Que cuando luego Volví a estar Yo sola No podía llegar A elaborar Todo bien En mi mente Bueno Gracias por tu atención Intenté entrar A la página de Monor Pero no pude Quería averiguar Por tu libro Me gustaría Leerlo Y no sé dónde Conseguirlo Me interesa La lingüística Porque me gusta Escribir Y siempre sospeché Este idioma Es muy limitante Porque no permite Crear cuánticamente Como si lo permiten Otros idiomas Me parece De nuevo Gracias Y saludos Cecilis Lee Y la última carta Pero es larga Así que Era esta Nativa de la Tierra Y esta Está aquí Aquí está Está aquí La última carta Hola Sergio Y demás Conmigo Es mucho Lo que esta Información Monor Me está aportando Veo los vídeos En diferido Voy a poner La foto Aquí Hola Sergio Y demás Conmigo Es mucho Lo que esta Información Monor Me está aportando Veo los vídeos En diferido Porque tengo Un estilo De vida En la que No estoy Todos los días Escuchando internet Hace ya Más de un año Que los escucho Y cada vez Me convenzco Más Aunque en la soledad Desde que Escuché la información De Monor Comencé Compartirlo Con la gente Que me rodea Y parece Que yo soy La única Que estaba Blandita Porque solo Genera conflicto Cuando hablo De eso Que era Para mí Es tan obvio Así que decidí Solo ver bien A la persona Antes de hablar Apenas De costado Del tema Y siempre que hablo Pierdo algún amigo Sin embargo Sigo firme Usando el mantra Noron Y sintiendo Que es lo más Auténtico Que me ha llegado Yo siento Que es más Entre los seres Que tenemos que ayudarnos Y apoyarnos Entre todos Para salir del sistema Y muchas veces Luego logro Que se me deje De odiar Y se me acepte Al menos Que vivimos Dentro de un sistema Lleno de conspiración Yo desde el año 2006 Que decidí salir Del sistema Dejé mi trabajo Y mis estudios De literatura Intuyendo y sintiendo El olor a podrido De una vida llena De mentiras miserables A los 23 años Hice mi mochila Y con una amiga Nos fuimos de viaje Por toda Sudamérica Ganándonos La vida por el camino Con nuestro arte Y nuestra buena vibra Casi sin dinero Vivo desde entonces Regalando mi música Y mi arte Como un intento De mandar mensajes De conciencia Y levantar el ánimo De la gente Claro que fue Solo un intento De salir del sistema Porque parece Que te metas Donde te metas Ellos te agarran Y por más que salí Del trabajo Esclavizante Y de la ciudad No he podido salir Del sistema Esclavizante totalmente He aprendido Sí, muchísimas cosas También Y lo más importante He tenido tiempo De conectarme Con lo que busco Que es una Posibilidad De vida Feliz He pasado Por muchos Periodos De depresión Ya que soy Muy sensible Y me daba Mucha tristeza Ver que no había Solución alguna Creo que tomé Una decisión Muy sabia En animarme A salir y vivir De una manera Que muchos No saben que existe Pero hacemos Muchos viajeros Ilegales Lo que pasa Es que mucha gente Nos pone la etiqueta De hippie Solo porque nos vestimos De colores Para subir nuestro ánimo Y nos llaman De todo Porque no comemos carne O buscamos una vida Alternativa Hay mucha gente Muy inteligente Solo buscando salir De la esclavitud Cotidiana E intentando ser feliz Pero la misma gente Muchas veces Te aplasta Y siente envidia Que tú no trabajes Bueno Hay de todo No es que seamos Un grupo homogéneo Para nada Pero siempre Supe que la gente Necesita siempre Etiquetarte Y eso es muy duro Yo estuve viajando Así durante 8 años Muchas experiencias Para contar Ahora vuelvo A Uruguay Y escuchando el otro día La tertulia De Gilberto Bello Sobre la economía Me di cuenta De que en este país Es súper difícil Tener una buena economía Porque los impuestos Y las trancas Son increíbles En este país Existe la explotación Se puede Llamar Esclavitud Pero la gente Está tan tomada Que defienden su trabajo Y si alguien Deja de trabajar Porque no quiere ser Esclavo Como yo Te atacan Acá la realidad Es que la gente Está muy deprimida Muy achatada Entonces Entendí Entendí de pronto Por qué es que Legaliza la marihuana Aquí se me ocurre Que es una forma De drogar A la gente De mantenerla Un poco feliz Mientras te Recontrachupan La vida Y yo misma He caído en esto Ya que después De haber sido explotado Todo el día Todos los días Hasta el domingo Por lo menos Llegas a tu casa Si es que tienes una Porque acá Te niegan hasta eso Y te fumas uno Sin culpa Porque es legal Y te olvidas de todo Por un rato Y por lo menos Soy feliz Un ratito Hasta el otro día Que te vuelve Te vuelven a explotar Yo misma Soy consciente De eso Y me ha agarrado Tanto el bicho verde Y a todos por aquí También Que ya he cortado Más de cinco veces Con la marihuana Y todavía No he podido salir Por lo menos Ahora soy consciente De que De por qué recurro A ella Aunque no quiero Quedarme dormida Aquí En este mundo Así dejando Que me coman Bueno Aparte de este tema Es mucho Lo que estoy viendo Luego De que me llegó Monor Y todo sin Poder decírselo A nadie Solo apenas Un poquito Y no veo seres Solo veo cosas Que todos ven Como la arquitectura Extraña Los obeliscos Las iglesias Muchas cosas Que están En este mundo Que las podemos ver Con los ojos Como los monstruos Que los que juegan Con los que juegan Los niños Y mil cosas más Que cada día Voy viendo Y parece que nadie Se da cuenta Y yo que no estoy Siempre conectado A internet Que prefiero Las conexiones En vivo Y en directo Me abro a este tipo De comunicación Y los escucho Cuando conecto Y les agradezco Muchas gracias Por decirlo De alguna manera Desde mi ser Y mi alma Perdida en este mundo Gracias por toda la info Y bueno Ojalá Pueda salir De este agujero Ficticio En el que estoy Los cortes Me han servido Y me sirven En general He logrado Muchas cosas Con los cortes He cortado Con muchas cosas Que yo Que ya puedo Conscientemente Ver a mi alrededor Aunque a veces Es difícil No dejarse Envolver Ya que las personas Que quiero Están ahí dentro Algo muy lindo Para contar Es que he comenzado La construcción De una pequeña casita Con mis propias manos Hechas de arcilla Y techo de paja Muy poco dinero Pero muy poco De verdad He gastado En esta construcción Ya que no tengo Jejeje Y la verdad Gracias a los cortes La he emprendido Y está quedando Muy linda Lo único Es que como estoy sola Y no la puedo pagar A nadie Para que me ayude Todavía no he podido Terminarla Pero en el verano Pasado He avanzado He avanzado mucho Junto con los cortes La infomonor La ayuda que he tenido Ha sido de amigos Que desinteresadamente Me han ayudado Y mi familia Que me apoya A pesar de que me ven Como una loca Ahí te mando Una fotito Si te interesa Verla Me gusta ver Que aunque Es una casita Que está hecha Casi sin dinero Es linda No tenemos que hacernos Un rancho feo De lata Solo porque No tenemos dinero Y la posibilidad Del barro Es que La puedes hacer De la forma Que tú quieras Lástima que no vi Antes la tertulia De Anthony De la forma Del techo liso La hubiera hecho circular La casita Es algo que he logrado Gracias a los cortes La verdad Aunque todavía No lo he intentado Terminar Pero me ha conectado Con mi poder Interno muchísimo Con el poder De la intención Agradecí verdad Infinita por tu labor Y yo estoy por aquí Como puedo Y con mucha dificultad Pero que sepas Que la infomonor Está siendo expuesta Por aquí Por mí A todo el que pueda Para mejorar La vida De todos Ese es mi único Objetivo Con brazos Tu colmiga Nativa de la tierra Voy a ver Voy a ver Si pongo Un audio Vídeo Antes de irme Entonces Necesito Unos segundos Porque voy a Descargarlo Y si lo consigo Conectar Pues tenemos El audio Vídeo A ver Aquí Vale Está descargado En el mail Entonces Tengo que ir al mail Tengo que ir al mail Y voy allá A ver Voy a ver Si consigo Abrirlo Y lo descargo Vale Vamos allá Vamos para allá No, ahora no Para atrás Vale Descargar No, esto tarda mucho Voy a abrirlo Directamente Y ya está Allá voy Hola a toda la monada De nuevo Voy a mirar De explicaros algo Porque Bueno Yo ya me estoy Con las empiezas Sigo Y estoy Cada vez mejor Como Mis sensaciones De que Estoy más despierta Más despierta En encontrar Esas trampas Sobre todo Lo noto A la hora de ver películas A la hora de ver películas Es tremendo Porque Hablo yo sola Diciendo Mira Observa esto Observa lo otro Y tal y cual Bueno pues Quería hablar de Ana Hong Kong Así es como Se llama O la llaman O se rellamó En el Facebook Ana Hong Kong O algo así Y Sin embargo Es Ana López Yo la conocí Fue la primera Samana Que Conocí Ella estaba viviendo En Tarragona Y yo Estaba en pareja Tenía una casa Que compré Y lo estaba pasando mal Ya porque Estábamos al final De la relación O bueno Estaban pasando cosas De Fatales Y Porque el chico Con el que Se ve que elegí Vivir en ese momento Estuve cinco años Tenía alcoholismo Y entonces Bueno pues Hasta que no Lo descubrí Y Y él lo reconoció Y pasaron montones De cosas Bueno Le quise salvar Y cuando Salvas a una persona Te quedas con el culo Escaldado Eso es lo que aprendí Sin embargo Ayudar es otra cosa Ayudar es Pegar ese empujón O dar una información En la que Esa misma persona Pueda despertar Y decir Ah vale Pues por aquí O por allá Y elegir El libre albedrío No Salvarlo Sea como sea Que la intención Es buena Pero Te estás interfiriendo En alguien Que a lo mejor No desea O su alma No quiere O lo que sea Bueno Entonces Pues yo lo estaba pasando mal Y yo ya conocía Una chica Que me pasó A que Hablara con esta chamana De Tarragona Que cobraba 50 euros Por ir Hacer una terapia Y que bueno De alguna manera Pues yo Quise ir Para ver si Si podía resolver Mis cosas en la vida ¿No? Que es que Estaba mal Quería dejarlo Pero yo soy muy Cuando decido algo Lo decido Y no No hay marcha atrás ¿No? Y no me arrepiento No me arrepiento nunca Porque siempre pienso que Bueno En algún sitio de mí Siempre he pensado Que tengo Nací con Con una estrella Y que siempre he tenido suerte ¿No? Bueno Bueno pues Fui Ella La Ana López Esta Se presentó Como alguien Muy sociable Muy Habladora Y como amiga Casi ¿No? Muy Muy cercana Era Un ser humano O es No lo sé muy bien Yo para mí Ha cambiado la idea ¿No? Era Yo hablo de era Porque yo la conocí En esos tiempos Y es pasado ¿Vale? Pues era una Un ser humano Increíble ¿No? Muy sociable Muy coloquial Muy humana Y Creo que Estaba Ella O O hacía radio Pero ella Era locutora O Formaba parte De un programa De radio Pero que ella Llevaba Buena Buenas Buen tema Con la radio ¿Sabes? Sería Locutora Total Porque le gustaba Mucho hablar Creo que Sagitario Que Sagitario Coincide Según la programación Que eso ya Lo sabemos Que es programación Pues que son Muy sociables Y son Los Son unos cracks En la radio En tema de hablar ¿No? Bueno Pues eso Y Entonces ella Hacía cantidad De terapias Y por eso Con 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 las terapias Pues Creo que Hacía radio Y tenía Pues Un montón De gente ¿No? Ella empezó Con el chamanismo Yo cuando La fui a ver Ya llevaba cursos Ya había hecho Bastantes cursos No era Y ya empezaba A irse Y ya encontró Un maestro Según ella No sé qué Y le llevaron Y le llevaron Y le llevaron Hasta Perú O donde sea Que hacían El chamanismo Y ya empezó A salir Del país ¿No? O sea No fue Estudiado aquí Como yo hice Con alguien De aquí Sino Que fue estudiado Fuera Se fue A los países Esos Entonces Ella cuando me vio Me dijo Tú serías una buena Samana Yo no No hombre no Tú déjate estar Yo solo quiero solucionar Un tema que tengo por aquí Y a ver si lo consigo Y ya está Tú déjame estar Que yo ahora mismo No estoy yo Para saber Si soy O no soy Y entonces Pues La Lo curioso Es que yo La terapia Que me quiso hacer Ella habla Los chamanes El tema chamánico Este que yo estudié Y que ella hizo Pero yo hice el mismo Después Es a través de temas Tú Hablas con la persona Descubres un tema Porque no estás implicada Y te es más fácil Y entonces Ese tema La tumba Para poder hacer Tumbas La tumba La 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 pones en En un sitio plano Para poder hacer La parte energética Que es que Que salga todo La porquería Sobre ese tema De vidas De otras vidas Y tal Entonces Ella estuvo hablando conmigo Le pagué 50 euros Y en la primera Sesión Simplemente Hablo conmigo Hizo como una especie De psicología Muy buena Por cierto Pero Nada más O sea 50 euros Bueno Como Como cada uno Sabe lo que hace Y tal Pues yo no di importancia En esos momentos Yo trabajaba bien Lo pude pagar No me importó Pues vale Ya está Y Y luego fui Y ella decidió Y yo decidí Que mi tema era Yo estaba cansada De las mentiras Curioso Estaba cansada De las mentiras Entonces Y yo estaba Y yo estaba Muy 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 mal Con el tema De los engaños Tanto O sea Me sentía engañada En todos los aspectos Sobre todo Mira Yo estuve Con este chico Que viví Es el primero Con el que viví Vale Yo me compré Una casa Al cabo de dos meses De comprarme una casa Pues Lo vi Y por lo que sea Pues Me lié con él Tampoco no es que yo Me enamorara Ni nada Pero era más Plan de que Necesitábamos ayuda Los dos Supongo Él era de fuera De Lituania Y yo De aquí Entonces Bueno Pues hubo Hubo feeling Él era un necesitado Y yo En el fondo Por el cariño También Seguramente Y entonces Pues Claro Yo en estos momentos Tenía 30 años 30 Ahora tengo 43 Me lo repito Porque a veces Ni me acuerdo Ya desde que corté Con edad Y tal Ya ni me acuerdo Pues El tema Que quiso hacer Para mí Fue el engaño Los engaños Yo me sentía Muy engañada No sabía Para dónde tirar No sabía Por qué la vida Era tan Estúpida Por qué la gente Bebía Por qué la gente Hacía esto Si estaba todo mal Y yo no entendía Por qué la gente Se empeñaba En hacer cosas Que Hacían sufrir Cuando Era Evitable ¿No? Pero claro También me las estaba Dando de lista Posiblemente Porque para mí Es muy fácil Decir Bueno Pues si esto No funciona No lo hago Si esto funciona Lo hago Pero también Tenía mi parte De He sido una chica Un poco Agresiva Pero agresiva Por el tema De Una defensa De ¿Qué mierda es esta? ¿No? Y lo típico ¿No? De decir Mi madre No Esto se llama Mesa Y yo ¿Por qué se llama Mesa? Ahí No seas tan tonta Silvia Que esto es así Pues porque Lo pusieron así En el diccionario Y yo Vale Pero por qué No se puede llamar Nevera En lugar de mesa Y esas cosas Esas tonterías ¿No? Pues se han convertido En una Ya ves tú En que En que Han manipulado El idioma Y todo esto ¿No? Y tenía más importancia De lo que yo me pensaba Bueno Pues Siempre he sido así ¿No? Muy alborotada En que ¿Y por qué esto es así? Y por qué Yo siempre preguntándome cosas Y cuando la gente Les mareo Y ya no No quieren ni contestar Y me tratan de tonta Esto y lo otro ¿No? Bueno Psicológicamente No he sido De las Personas más estándar ¿No? Que dicen Que una vez un chico Me contestó eso Dice Tendrías que ser más estándar Y yo Más estándar ¿Qué es? Dice Pues como todas las chicas Como todas las mujeres ¿No? Y yo digo Bueno Pues no lo soy Ya está No había ningún problema No había ningún problema En eso ¿No? En ser psicológicamente Diferente ¿No? Representa que yo Por lo que sé ahora Es que no seguía Tal vez la programación Que todas seguían Es posible No estaba tan programada El engaño Me quiso hacer El tema del engaño Que yo En cuanto entré allí En su En su salita De donde hacía esto Estaba lo típico El tambor Las pieles Todo tema chamánico ¿No? Pues Le Le dije Digo Noto algo aquí Como si Sensaciones ¿No? Sensaciones de Vibraciones Y tal Y entonces Ella Me dijo Pues Sí Bueno Es que Digo ¿Y qué es esto Que noto aquí? Que noto Sensaciones De Por todos lados Ella dice No, no Es que Bueno Es que Abro un espacio sagrado Y Digo Ah Un espacio sagrado ¿A qué? Dices Como un bosque Digo Ah Vale Vale Y como a mí El tema naturaleza Me gusta Pues no hubo ningún problema Yo Pues vale Vale No piensas que te puede hacer daño Nada ¿No? Bueno Pues Después Cuando Me tumbó A hacer El tema del engaño Yo noté Rápidamente Porque llaman A la Shasha Mama Que es la serpiente Encima Anaconda Que yo tantas veces La he llamado ¿No? Cuando he hecho mis cosas También Y entonces Vum Aparece Y entonces Claro Tú Sientes eso Que te dicen Que es una anaconda Va en forma de anaconda Porque tú notas la forma Lo que sea realmente No lo sabemos Y en eso no caes ¿No? Tú piensas en un bichito de estos Y piensas que Que es algo bueno Porque es de la naturaleza No piensas que puede dañarte O hacerte daño O incluso No sé Que realmente no tenga esa forma ¿No? Bueno Pues aparece Y entonces Cuando Llamo Para que me quitara Porque esa mamá Quita las pieles De las vidas pasadas El jaguar Come todo aquello Que salió de mierda Y Los Los colibrís Vienen a poner miel Y endulzarte Y Llamerte las heridas Todo esto Los animales Son así ¿No? Energéticamente Pero claro Los llamas Y tú puedes llamar A un bicho De estos A un jaguar Y resulta Venirte un bicho Otro tipo de Pero no lo piensas Claro Tú estás ahí Que lo único que quieres Es solucionar tus cosas ¿No? Y yo siempre he creído En los cambios Yo digo Bueno Si por aquí Yo me levanto cada mañana Y pienso Vamos a ver ¿Están mis cosas bien? ¿Yo estoy feliz? Pues sigo así ¿Que no estoy feliz? Cambio algo Tengo que cambiar algo No sé si esto es Programación de escorpión También Que vive los cambios ¿No? Pero a mí me ha funcionado eso Y tal vez gracias a eso A ser de cambiar Todo lo que no me gusta Es por lo que He llegado hasta Monor Así que Bueno Entonces Noté esa Esa serpiente O lo que fuera que llamó Y Y se lo dije Digo Noto aquí Dice Tranquila Es la serpiente Déjate Déjate Que ella te enseña A sacar las pieles Las pieles del pasado Las pieles que ya no te sirven Imagínate que cae toda tu piel Y que se regenera Como las serpientes Ellas te enseñan Vale, vale Y yo iba siguiendo Claro, lo visualizas Vas visualizando todo aquello Porque se trata de que tu mente La van entreteniendo Diciéndote Tú observa esto Piensa lo otro Y tal Para que tu mente esté entretenida Y mientras tanto Esas energías están jugando Con tu cuerpo Y tus interiores No sé Vale Porque eso siempre lo decía Porque también hice unas terapias Que era tumbarme Y Estar allí un tiempo Y subían de vez en cuando Te tocaban las manos Te hacían símbolos de Reiki Esto y lo otro Era como un Reiki Pero diferente Más potente Y yo creo Además me ponía música gregoriana Y eso yo creo que sí que es muy Esto lo hacía un tal Tony De Cambrils Es que he conocido tanta gente Que hace terapias De verdad que Y ahora te voy a poner Unos whatsapp Que me ha enviado Sese Y luego ya Finalizamos Hola Sergio Una pregunta El ajo ¿Sabes si fluidifica la sangre? Hace un par de días Tomé como dos veces O tres Entonces bueno Ahora que empieza La época así de primavera Me sale bastante alergia Y a veces me pican mucho Los ojos Y al rascarme Ya va dos veces O tres Que por la noche Pero también me pasa por la noche No me pasa durante el día No sé si es por Por cómo me rasco Me apareció Todo el ojo Como con un hematoma Bueno Realmente Por un lado Fue como si me hubiera Pintado una sombra ¿Sabes? Todo rojo Me pasó por un lado Y por el otro Y a veces es Creo que del rascar Entonces no sabía Si es que fluidificaba Como a ti te pasó Lo de los labios Entonces No sé si Hay una dosis Máxima al día Bueno ya sé que tú Te tomas un montón Pero Es una pregunta Si tiene que ver Si Me lo Me lo controlo O qué O da igual Lo digo porque estos días Bueno tengo cuatro días así Para estar sola Entonces como no está hay una Y Y sé que a veces Voy tomando azúcar Y Que el bicho no lo acabo de matar Al menos los parásitos Porque si los alimento con azúcar No se mueren Bueno Quería hacer como tres veces al día Ajo O cada vez que tenga ganas de dulce Meterle un bombazo Se me había ocurrido esto Entonces No sé cómo paralelamente Me ha pasado esto Pues no sabía si tenía relación Si tú lo sabes Gracias Lo que yo comento Que Que Todas las Todo lo que estamos aportando Como herramientas Pues cada uno Que se lo dosifique Es decir Aquí no hay prospecto Aquí No hay ni un Ni un protocolo Que se diga Mira hay que tomar el ajo así Aquí Nosotros no somos médicos Aquí no somos médicos Ni quiero Ni quiero serlo Aquí proponemos Las herramientas Unos elementos Para aplicar Que creemos Que te pueden ir bien Luego tú Oye ¿Cómo se usa la trementina? Pues ves al chat Ves al grupo Mira internet Hay mucha información Mira a ver Y ves probando Y ves probando Si te apetece Tú decides Para ti Ser responsable Autónomo Y bueno Y también Aplica un poco Tu intuición De decir Yo siento Que esto sí Yo siento Que esto no Por ejemplo El otro día Mariela Gallán Me dijo Yo la trementina A mí no me resuena Pues perfecto Perfecto A mí me resuena La azufre Muy bien Y el alcanfor Perfecto La trementina No me resuena Perfecto Que cada uno Vaya probando Y si te va bien Yo encantado Y tú Más De verdad Y luego En la tertulia De ayer Se habló De O sacó Alguien Una imagen De una pila Que ponía Que estaba programado Para el 2032 Como una cruz Y todo esto Yo Mi experiencia Con Con los adventistas Y estos no son La mayoría Es decir Este grupo En el que yo iba Estaba sacando Como Una información Te expliqué Que Bueno Que Cristo Volvía en el 2031 Entonces Ellos los cálculos Lo hacían Ya sé que en el adventismo Se han hecho muchos cálculos Y siempre han fallado Y tal Pero tiene un poco de sentido Todo Y con el 2032 Este Ellos calculaban Porque Las profecias O sea Según Una visión Que tuvo Ellen White Que decía Que el mundo O sea Para Para ver Cuando es el final Del mundo Se acababa A los 6.000 años De O sea Cuando se cumplen Los 6.000 años De pecado Y entonces Como A ver Ellos cuentan Desde Cristo 2.000 Y anterior Como si el origen De la vida Fuera 4.000 anterior ¿No? O sea 4 más 2 Entonces Se ve que por alteraciones Del Del calendario judío Bueno Se ha alterado La fecha Que según ellos Bueno Según mucha gente Cristo no vino En el año 0 O en el año 1 Si no Bueno No sé Por unos cálculos Concretos Que ahora mismo No te sé reproducir En el 2031 Se cumplen 6.000 años De pecado Que es Cuando entras En el número 7 ¿Vale? Y entonces Según las profecías De De la Biblia Me parece que Bueno De Apocalipsis Se acaba En el 2031 O sea En el 2031 Viene Cristo Además es gracioso Ahora que voy Escuchando cosas Viene por Oriente Evidentemente Como siempre Solo coge A un remanente Entonces Ese remanente Según estos Adventistas Bueno O los Adventistas Tiene mucho que ver Con cumplir el sábado Y todo esto Bueno Todo esto Te lo dejas aparte ¿Vale? Pero bueno Que viene en el 2031 Entonces la idea es que Cristo viene Eleva O se lleva Al remanente Y entonces La tierra Me parece que es destruida Por fuego Bueno Primero que hay unas plagas Antes Bueno Hay unas plagas Y todo esto Y entonces Se están Mil años más Que la tierra Está desierta Es decir Se ha destruido todo Los muertos Se mueren Pero al cabo de mil años Se Es como que Se resucita O sea que Ya cae en el 2032 Todo se resucita Y entonces Los Los que No han seguido A Dios Verán toda su vida Serán juzgados Y son destruidos Para siempre Y entonces En ese momento También en principio El demonio También es destruido Para siempre Y entonces Es cuando se va A la Nueva Jerusalén Bueno Perdona por el rollo Pero todo esto Es porque Por esa fecha Bueno Entonces Es los ciclos De El 6 El 7 Y en el 8 Yo creo que ahí está La trape O sea Aunque sean O sea Es cuando entras En el 8 ¿Vale? En el 2032 Entras en el 8000 años Bueno Que es el infinito Y te quedas ahí atrapado O sea Yo supongo que todo esto Ya está Y luego otra cosa Que me viene a la cabeza Desde hace tiempo Siempre y además Estando con ellos Ellos le dan mucha importancia Que Jesús Cuando le hirieron De la herida Le sale agua y sangre ¿No? Entonces En principio Siempre lo representan Con una herida Y un poquito de sangre En este grupo Concretamente Bueno es que Te hablo mucho De esto Porque Ellen White Es que tenía Muchísimas visiones De este tipo ¿No? Ella tiene muchas visiones Entonces en principio Este agua y este sangre Se mezclan y caen Abajo de la tierra Y es cuando hay un terremoto Y entonces entra En el propio factorio Bueno Hay todo un tema ¿No? Y Bueno Leyendo tu libro Pues Que es curioso Que Digamos que los tipos de sangre Sean O A B O A B juntos ¿No? En el caso De las vocales Me lo miré Y ninguna Tiene ninguna Referencia A lo que es agua Que por lo que Pones ahí Está relacionado Con la I ¿No? Entonces Por ejemplo Si me pasaba por la cabeza Que Que el agua Tiene como las dos acepciones ¿No? Cuando te bautizan Yo creo que te colocan Al bicho Y yo concretamente Con los adventistas Lo que se hacía Más que Pues una misa Dando la hostia Se hace el lavamiento De pies Entonces También cuando fui A la católica El sacerdote Antes de dar la hostia O sea De coger el orbe Se lava las manos O sea Algo tiene que ver Con el agua Como conductor No sé Me viene a la cabeza Esto Que el agua Es conductora De la electricidad Y que a lo mejor Por ahí Pasan a los bichos Entonces Igualmente Si tú Al agua Le metes un chispazo Electrocutas O sea Que Que tiene que poder haber Como No sé Una manera De destruir a los bichos Con el agua Con electricidad Bueno No sé No sé Me viene algo así En la cabeza Y en cambio O sea También Cuando nacemos Venimos del vientre De la madre Que es con agua O sea Que Estás con agua Los reptiles Salen de un huevo Donde no hay agua Y en cambio Todos los mamíferos Venimos con el agua Y también Cuando pones el agua Al sol Y se puede Coger toda la información Del sol Pues si te la bebes Quiere decir Que con el agua El agua y la sangre Para mí Tiene mucho tema Me lo estoy mirando así Con las letras Y eso Y bueno Nada Solo quería contarte esto No sé Si me puedes decir Algo del ajo A ver si Si lo tengo que dosificar O qué O bueno No pasa nada Y por último Nada Me estoy recordando Muchísimas cosas Y Bueno Puedo hacer Muchos paralelismos De muchos grupos De gente Que Que han engañado En Bueno pues En doctrinas Y en En historias Que la monada Pues coge De buena fe Para hacer el bien Y yo incluida Y te acaban Y te acaban Engañando Y acabas Realmente teniendo Una repercusión Muy fuerte La última Que recuerdo Ahora Es que cuando Pasó lo de mi hija Justo mi abuela Se puso muy mal Y estaba Muy en proceso De muerte Claro Yo no venía Para nada De tradición De ir a la iglesia Ni de rezar Ni nada Pero es que Como pasó aquello Luego fui a la iglesia Y empecé a rezar Y a hacer el rosario Pues a mi abuela O sea Digamos que pasó lo de mi hija Y en una semana Al cabo de una semana Mi abuela se murió Pero en esta semana La fui a ver muchísimo Ella era bastante religiosa Entonces recuerdo Que una vez Nada Un día antes de morirse Estaba con mi primo Y entonces La levantamos de la cama Un poquito La incorporamos Y con una cara Nos había estado hablando Muy normal Pero de repente Mira los pies de la cama Y me dice ¿Quién es este señor? Y digo No sé Entonces le hice una cara A mi primo Como diciendo Está viendo algo Está viendo algo Dice Tiene una cara muy fea No sé qué Dice No lo conozco ¿No? A mí me dio la sensación De que estaba viendo Una identidad bastante oscura Pues no te lo pierdas Que al día siguiente Ya se puso peor Y yo me estuve Rezando el rosario A su lado A lo bestia Y encima A nadie de mi familia Se le ocurría Porque es que Mis padres Ya van Por la parte laica Pedí que le dieran Bueno Pedí que buscaran Un cura Y le dieran La extremanción Para que muriera en paz ¿No? O sea Es que la pringué Pobre mujer Claro Yo pensé Que había hecho Algo muy bueno Y en verdad La llevé Al patíbulo Por decir algo Y esta es una indignación Que tengo De Ostras ¿Cómo caemos En sistemas En que te piensas Que estás haciendo un bien Y estás enviando A otra persona A la destrucción ¿No? O sea Cuando Es un rollazo esto Bueno Y por último Y por último Nada Estoy recordando Muchísimas cosas Y Bueno Puedo hacer Muchos paralelismos De muchos grupos De gente Pues que Que han engañado En Bueno pues en doctrinas Y en En historias Que la monada Pues coge De buena fe Para hacer el bien Y incluye Ah y lo último Lo último Agua Que empieza por A G Ag Tiene que ver Con la palabra Amor O sea Tiene la programación De amor One Lo he ido desglosando Pero no sé Y entonces Si estás en la barriga Y estás Como naciendo Con agua alrededor Que es como El estado fetal Bueno Que el bebé Siente como Bueno Mucha calidez Y todo esto La contraprogramación Digamos Cuando sales Y te bautizan Y todo esto Es que Como que destruyen Esa programación De agua Y amor Metiéndote al bicho Es que agua En griego Significa santo Que es águia Es santo Han vinculado El agua Con los santitos Con las santidades Pero bueno No pasa nada Ya vamos aprendiendo Conmigo Conmigo Conmiga Hasta aquí Llegó esta tertulia Gracias por haber estado Nos vemos en la próxima Espero que Leandro Pueda mejorar su comunicación Es importante Para que podamos Escucharlo Toma nota de todo Aquí se expone Libremente Información Y tú La que te convenga La tomas Y la que no La dejas Es fácil Es muy fácil Te mando un gran beso Nos vamos yendo Y decirte que Que bueno Yo creo que estamos Con lo de los sorbes Estoy súper encantado Y lo repito Estamos muy cerca El ojo que todo lo ve O los ojos Que todos los ven Los ojos que todo lo ven Los fisgones Los vigilantes Los vigías Los igigi Los sigigui Los sig En Sumeria Ya estaban por ahí Los ojitos Que van volando Los ojitos Que van volando Los sorbes Ya los hemos pillado Ya Y me decía Me hace gracia Porque me decía Rapallo Ángel Rapallo Me decía Que van a colapsar Que no hace falta Que les hagamos nada Que ellos solo van a colapsar Le digo No te preocupes Rapallo Que yo les voy a ayudar A colapsar Es que no me fío Ni de eso Son tan mentirosos Y son capaces de Ay Que nos vamos a morir Nosotros solos Son tramposos Son tramposos Hay que ir a por ellos No te preocupes Que yo les voy a acelerar El proceso No voy a esperar A que les llegue a ellos Yo se lo voy a acelerar Porque es lo que se merecen No hay otra ¿Eh? El que quiera Estar sentado en el sillón En el sofá Esperando a ver que acontezca Maravilloso Yo A raquetazo limpio A chicharrados Uno detrás de otro Yo no voy a esperar Yo voy a por ellos Y el que quiera Que lo haga Y el que no Que se siente en el sofá A ver que pasa Claro Y como no saludar al chat Aquí estamos A ver Aquí Ventana aplicación A José Mariano A Sonia Noron A Gabriel San A Mariela Diana Cortés Anzi María Cortés Flortiare Luisa Martínez Sonia Emilce Asu Rosario Montenegro Luisa Julia Tatiana Sorele Desde Pachuca Vilén Cristóbal Lorena Minerva Mónica Barbagallo Ana Casanova Miel Martín Morales Solete Imanor Ana Carolina Rica Ramiro Martín González Desde Pachuca Escoboza Cecilia Luisa Martínez Luqui Minerva Itachi Ana Martínez Federico Clau Barbagallo Edgar Espinosa María Cortés Julia Griselda Aurora Seba Viviana Ana Martínez Mariel Lola Miguel Cris Rojas Nurim Manuel Luis Ángeles Eduardo Mariano Luqui Rosa María Célide Minerva Michael Anzi Danilo Dalia Selene Y a todos Gracias por estar Nos vemos en la próxima tertulia De todos tenemos algo que decir En la ventana de Monor Suerte Besos con brazos Y que te vaya bien Lo mismo que me deseo a mí Te lo deseo a ti Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós